¡Hoy tenemos un gran partido y a mi lado está Paco González! ¡Hola, Manolo! ¡Hola a todos! En el terreno del juego ya está el Burton Alvion, que recibirá la visita del Newcastle. Podemos ver el equipo que saldrá como local. Paco, ponte las gafas encima de las lentillas, porque madre mía, vaya sistema y vaya equipo. 5-3-2. Sí, han decidido jugar con dos carrileros abiertos y a ver si pillan alguna contra para sorprender al rival, Manolo. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Acaba con el peligro, pelotazo arriba. Hoy comienza el exilio en la Champions League para Alex Hunter. Paco, esta lluvia parece que va bastante bien con el ánimo del chaval. ¡Tú no! ¡Ojito que pueden romper las tablas! ¡Balón dividido y en tierra de nadie! Hunter avanza con el cuero. Mueve bien el balón, esperando a que se produzca un hueco en la defensa. Menudo estrés con el balón, Hunter. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Un toque muy preciso. Se merecía el gol. Sí, señor. Puede que no esté siendo un gran partidazo, Paco, pero han conseguido ponerse por delante en el marcador. Sí, está siendo un partido bronco, pero han sabido sobrellevar la presión y aprovechar muy bien su oportunidad. Tómala tú, que yo no la quiero. Casi consigue arrebatársela. Danny Williams se dirige a la zona de ataque. Chuta. Gol, gol, gol. Ha acabado dentro el tiro de Williams. ¡Qué momentazo! ¡Vaya gol tan bonito! El larguero nos ha tenido en vino una milésima de segundo, pero al final el jugador ha podido celebrarlo. Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse. Acaban de duplicar su ventaja. Ya están a dos goles. Podría ser una buena ocasión para los hurracas. Mi madre, qué ocasión. El portero me tiene el valor. Y se va a córner. ¡Gol, gol, 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 gol No se debe abandonar el puesto de trabajo, Paquito, siempre te lo digo Y eso es precisamente lo que acaba de hacer el guardameta El guardameta tiene que estar entre los tres palos, eso lo sabe todo el mundo Es que yo no sé a dónde iba este tío ¡Sí, Soko! Desde ahí podría incluso tirar El gol está casi ahí Es obvio que no está orgulloso de ese tirito Alex Hunter Ahí está creando peligro Venga todos hacia adelante Intenta el disparo ¡Gol, gol, 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 gol! Marca Danny Williams, no perdona el inglés Pareja de goles, Paco y Ojito que es capaz de conseguir el tercero Atentos, que nos ponen el gol desde otro ángulo Se están hartando de sacar de centro Se renuda el juego tras el cuarto gol ¡Hunter! Podría haber una buena ocasión ¡Qué pelota, madre mía! Arma la pierre y dispara No hay duda Es córner El árbitro señala el final del encuentro que termina con 4-0 Me pregunto, Paco, si viendo el partido Esto te ha sorprendido o no La verdad, Manolo, es que hubiera hecho falta un milagro para que no ganaran Han sido francamente superiores Como has visto en la jornada de hoy a Danny Williams, Paco Otro partidazo de este hombre Y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo Manolo, hoy un doblete y victoria para su equipo Otra victoria más y tres puntos a la saca ¡Estoy contentísimo! Hoy el equipo lo ha abordado Aguérdate las declaraciones para los periodistas Yo me voy a celebrarlo ¿Quién se apunta? Bienvenidos a la narración de este partido Les habla Manolo Lama Hola Manolo, hola a todos los espectadores Les habla Paco González Hoy jugará el Newcastle Que se verá las caras con el Vandero Paco, no hay mucho en estadios con las gradas asimétricas como San Gisman En este caso es por culpa de los edificios históricos que hay cerca Que limitan las obras de ampliación Entre ellos creo que hay una destilería de cerveza Vamos allá Siempre es un jugador a tener en cuenta Y hoy vamos a verle Viene de lograr un doblete Manolo Así que andará con la confianza por las nubes Imagino No me gustaría tener que marcarle en el día de hoy El Newcastle pone el balón en juego Comienza la primera parte Les pega con la cabeza Gol, 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 gol... Gol, 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 golazo Aquí tenemos el primer gol Con mucho tiempo aún por delante Estarán satisfechos con el final De esta jugada González Se la pusieron por arriba y quiso rematar con la cabeza ¡Abre el marcador con este tanto 1-0! ¡Qué bien se la devuelve! La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. ¡Qué bien lo ha hecho, qué bien lo ha visto! ¡Eso va para adentro! ¡Abajo! ¡Ha ido a estrellar el balón al fondo de la red! ¡Qué gol tan bonito! Este equipo tiene mucha confianza en su capitán y está claro por qué. Este gol merece que le echemos otro vistazo. Segundo gol del partido y segundo del equipo. 2-0 arriba en el marcador. Está en disposición de disparo. Menudo crack con el balón Hunter. Parece que es córner. Excelente intervención. Este tío tiene puños de Mazinger. No seré yo quien critique a nadie por probar suerte, pero la pelota se ha ido muy desviada. Estaba claro que no iba a puerta. Por eso el portero ni se ha movido. ¡Anita! ¡Dume! ¡Ay, está creando peligro! Está buscando huecos en la defensa con un brillante juego de pase. Menudo crack con el balón Hunter. ¡Gol! 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 El balón no se estrellaron en el larguero, ganado. Bueno, pues creo que este partido con los lindos a la dos ha acabado. El Newcastle es el chico ganador de este encuentro. ¡Gol! 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 El árbitro señala al final del encuentro que termina con 3 a 0. El encuentro ha tenido un claro dominador. Hoy aquí solo hemos visto a un equipo de fútbol en el terreno de juego, Manolo. Venga, Paco, que tu opinión me fío como has visto hoy al estante. Con un tío como él, que te está asegurando goles en tantos partidos, se hace mucho más que está abajo todo, Manolo. Hoy has hecho una asistencia. ¿Qué pensabas cuando hiciste ese pase? Esto pasa mucho en los entrenamientos. Yo intento sacar a su marcador para que tenga algo más de espacio. Pero no le ha hecho falta. Un gol bestial, ¿no? Hoy has marcado, Alex. ¿Qué nos cuentas de tu gol? Hay que currárselo tanto para conseguir jugar en la Premier League que cuando te sacan es muy gratificante. Estoy muy agradecido. Con suerte, si sigo haciéndolo bien, el míster seguirá contando conmigo. Parece que estás en muy buena forma, Alex. ¿Cuál es tu clave del éxito? A mi manera. He llegado hasta aquí gracias a mi estilo propio y no voy a cambiar. Mientras siga jugando al fútbol que yo sé jugar, todo irá de maravilla. Muy bien. Gracias. Un placer. Saludos de Paco González y de Manolo Gama. Hoy viviremos un encuentro de la Copa de la Liga Inglesa. Y esperemos Paco que se divierta. Seguro que sí, Manolo. El fútbol británico siempre es divertido de ver y hoy no va a ser menos. Hoy jugará el Newcastle. Retrasado para el Chelsea. Banda derecha tiene nombre, se llama cuadrado. Sube, baja, sube, baja. Nunca se agota. Si algo sabe hacer el colombiano es precisamente eso, Manolo. Darle vida a un partido desde su banda. Es una bala y además regatea de maravilla. Últimamente por los entrenadores, Manolo está muy equilibrada también. No ha conseguido controlar el esférico. Busca el gol desde ahí. El colegiado la vista perfectamente. El último en tocar ha sido el defensor. Y señala el córner. Atención al cabezazo. Lanza portería. No corta el ataque. Buena decisión. Anita. Ojo, peligro, peligro, peligro. La ha controlado bien, pero no ha habido suerte. Ya tendrá otras ocasiones, Manolo. Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho. Menudo crack con el balón, gente. Gol, 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 gol. Gol. No todos los goles valen lo mismo. Y que lo digas, Manolo, y que lo digas. Inaugura el marcador con este 1-0. Miquel. Miquel. Manda el balón al costado. Balón dividido y en tierra de nadie. Venga todos hacia adelante como los de Alicante Con qué ganas ha salido Hunter Gol, 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 gol Gol del Newcastle No creo que el portero quiera ver la repetición de esta jugada No tengo claro qué pretendía, de verdad Lo más probable es que no lo sepa ni el propio guardameta Ha dejado la puerta totalmente libre para que le marcaran Acaban de duplicar su ventaja, ya están a dos goles Y el árbitro ordena que de comienzo la segunda parte ¡Diamé! ¡Ameobi! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Prueba suerte! Están teniendo ocasiones para aumentar aún más su ventaja en el marcador Podría haber una buena ocasión Un balón muy inteligente al espacio libre Pues poquito ha durado el ataque Balón para los rivales Arma el centro, peligro, peligro El jugador, métela Y le pega a puerta ¡Gol! ¡Azo! El balón queda suelto Tras esa entrada El equipo local se prepara para hacer un cambio Que se producirá en cuanto al colegiado Y tira Ha tenido una gran oportunidad para empatar el encuentro Y ha sido de las buenas, de las muy, muy buenas ¡Acabarán lamentando esta oportunidad fallida! ¡Y ataja bien el córner! El portero ordena al equipo que se eche hacia arriba Ha llegado el momento del patapum para arriba Finaliza el encuentro y el 2 a 1 se convierte en el resultado definitivo Ya su oficial ha engañado el partido Una alegría para ella Y también Paco para su oficio Todas las victorias son positivas, Manolo Ahora saben que van por el buen camino Venga Paco, que de tu opinión me fío Como has visto hoy al instante Otro partidazo de este hombre Y aunque con los extrañinos dejamos de destacarlo Manolo, hoy un doblete y victoria para su equipo